Recuerdo estar mirando videojuegos baratos por Amazon y toparme con Kronos Before the Ashes. Las críticas de los usuarios eran bastante buenas, así que me animé a comprarlo. Solamente tenía dos premisas en mente, combate tipo Souls y puzles. Una la amo y otra la odio. Ya veréis con el paso del vídeo cuál es cuál. Al llegarme al juego, leo en la contraportada que cada vez que mueres aumentas un año tu edad y a su vez vas desbloqueando habilidades cada 10 años. Lo malo es que llegando a cierta edad te mueves más lento, pero a su vez el perk de Arkano se agudiza. Esto último lo sé por mi segunda run, no porque lo pusiera en la contraportada. ¿No suena esto un poco a otro juego sacado posteriormente? Ahí lo dejo. A la hora de jugar me di cuenta de dos cosas. No es un combate tipo Souls al uso y que los puzles son más o menos sencillos. Y menos mal. El combate es el pilar fundamental de este videojuego. Si lo dominas te puedes pasar el juego en un abrir y cerrar de ojos. Si lo haces con menos de 21 años te dan un trofeo. Aunque conseguir esto será muy difícil ya que hay algunos enemigos que te hacen insta-kill. Además que el movimiento no es tan fluido como en los Souls. De ahí que dijese que no es el mismo como tal. La variedad de armas es decente si exploras el escenario, claro. Ya que si no lo haces se te hará cuesta arriba el videojuego porque no encontrarás las mejores armas. Ni piedras para mejorarlas. Ni más esferas de vida. Sumado a la exploración se encuentran los atajos bastante buenos e intuitivos. Ya que te ahorrarán pegarte la caminata padre o mejor aún. Las pantallas de carga de más de 20 segundos. En una Playstation 4 con SSD. Si señores, le puse un SSD a mi Playstation 4 hace años. ¡Gracias! 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 Los puzzles en su mayoría son muy intuitivos. Pero cada vez que avanzas en el juego se van complicando. Hay uno en particular que se encuentra en el laberinto que me tuvo media maldita hora ahí postrado. Parándome toda la experiencia y haciendo que dure más el juego de manera artificial. Cosa que odio. Y sumándole las pantallas de carga para teletransportarte entre los portales. Me hizo ver que el juego tiene alguna que otra sombra. No todo eran luces. Los combates contra voces no son nada del otro mundo. Son entretenidos pero tampoco os penséis que los recordaréis al final de vuestro viaje. Quizás el primero sí porque la manera de combatir con él es bastante original. Pero los demás no lo creo. Su historia es interesante. Ayuda a avanzar la trama pero poco más. Sí que es cierto que es la precuela de Remnant from the Ashes. Con lo cual si lo has jugado entenderás muchas cosas. Otra cosa que no me ha gustado del videojuego es que los enemigos reaparecen no cuando descansas en algún portal. Ya que no puedes descansar. Sino cuando mueres. También esto ocurre con las esferas de vida ya que no se recargan hasta que mueres. Y eso la verdad es que le suma una dificultad demasiado artificial en ese sentido. Cronos no destaca ni revoluciona nada. Es el típico juego de 7 que jugar cuando no tienes ningún juego en el radar. Su precio en Amazon es de 10 euros a fecha de grabación de este video. Y por el precio al que yo lo adquirí. Así que ¿vale la pena Cronos Before the Ashes? Pues la verdad es que sí. Es un juego entretenido con niveles de dificultad por si te atascas en alguna zona. Y que no te dejará indiferente con su mecánica de suma de edad al morir. Y que no te dejará indiferente con su mecánica de suma de edad al morir. Y que no te dejará indiferente con su mecánica de suma de edad al morir. Y que no te dejará indiferente con su mecánica de suma de edad al morir. Y que no te dejará indiferente con su mecánica de suma de edad al morir. Y que no te dejará indiferente con su mecánica de suma de edad al morir. Y que no te dejará indiferente con su mecánica de suma de edad al morir. Y que no te dejará indiferente con su mecánica de suma de edad al morir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!